Buenas tardes, disculpe, ¿sabe dónde quedan las casas Lomas Ajeo? ¿Qué kilómetros te dijeron? Es que me dijeron que aquí adelante nada más, me dijeron... ¿De qué? Me dijeron aquí adelante Lomas Ajeo, es lo único que me dijeron. Ahí hay un taxi. Oye, amigo, amigo, una pregunta, ¿sabes dónde queda San Castiabro? ¿Qué pasó, Janá? ¿Eh? San Castiabro. Oye, amigo, amigo, una pregunta, mira, ¿sabes dónde queda el Lago Sarías? ¿Cómo? Lago Sarías. Es que no soy de aquí, me dijeron que... ¿Eh? Pero... Oye, amigo, una pregunta. Este, ¿sabes dónde queda el fraccionamiento Mecostecho? ¿Mecostecho? Sí. Es que me dijeron que por aquí adelante, pero no sé, puedes darme un piso, ¿sabes por aquí más o menos? Mecostecho. No, güey, la neta sí... Creo que está un poco más hacia allá atrás. Ok, amigos, eh, no sé qué pedo, ese taxista que... ¿Cómo es usted que se llama? Lago Sarías. Lago Sarías. No, no es famoso, la verdad. ¿No? Dejaste todos, los ciudadanos de aquí son Geo. Ok, ok, ¿aquí se llama Geo? Sí. Me dijeron, es un pueblo aquí adelante, que se llama Temascolchango. Temascolchango, me dijeron por acá, ¿no sabe dónde queda? ¿Cómo se llama? Temascolchango, un pueblo que me dijeron aquí adelante. No, mira, ahí viene el güey todavía. Le viene metido. Te voy a tirar a tu puta madre, cabrón, ya sé que me estás agregando, pendejo. Pregúntan a la municipal. Ok. Pero no la conoce usted, ¿no? No, no la conoce, pero hay pregúntale más a la municipal. Gracias. No estoy preguntando una dirección No mames, vete a la verga La gente me está salvoreando Vete a la verga A la verga viene ¿Qué pasó? Bájale, bájale ¿Qué pasó? No te pases, señor verga, ¿qué quieres? Bájale de nuevo, ahorita bájale Bájale, pero Bájale, párate ¿Dónde estará el local de la señora Ros Amel Fierro ¿De quién? Ros Amel Fierro, es que me dijeron que es una señora Que tiene su local acá, que vende telas Y estoy buscando Telas de java moradas Venden puros peluches En esta avenida ¿Viste, güey? Ahí viene Se me voy cagando No sabes dónde venden No, amigo, te digo Te las dejaba moradas Tuvimos que emprender una fuga, amigos El taxista se molestó Mira, vete por acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!